Me ven con todo lo que tengo y también quieren verse así Subimos de cero a cien y de cien pasamos los mil Tengo muchos enemigos, nunca me puedo dormir Nunca me puedo dormir Por eso es que yo ando con mi ganga Al almero le compramos los berri y los akas Se te sienta en el cuello, te mueres y trazas Aquí no hay miedo, cabrón, los tuyos se trancan Por eso es que yo ando con mi ganga Al almero le compramos los berri y los akas Se te sienta en el cuello, te mueres y trazas Aquí no hay miedo, cabrón, los tuyos se trancan Siempre real, maniga, nunca fake Basta una cachá, hey, hey La tengo enganchá, hey, hey No mire pa' acá, hey, hey Quiero más, botella y más, biche Los trabajos ya pasaron el priche Yo los vendí en 30 y los compré en 15 Yo los vendí en 30 y los compré en 15 Yeah, AP, Rose, my neck, Rose Pal de hoes, pussy, close Versa, Dolce, Ferra, Porsche, Moña, Crunch Yeah, fue difícil pero lo logramos Ahora estamos los kilos, empezamos en los gramos Cerraron las puertas pero las tumbamos Nosotros siempre ganamos Por eso es que yo ando con mi ganga Al almero le compramos los berri y los akas Se te sienta en el cuello, te mueres y trata Aquí no hay miedo, cabrón, los tuyos se trancan Yeah, yeah Por eso es que yo ando con mi ganga Al almero le compramos los berri y los akas Se te sienta en el cuello, te mueres y trata Aquí no hay miedo, cabrón, los tuyos se trancan Yeah Yo sé quiénes son los míos, en poca gente confío Pero en los bloques picantes con los tiger estamos fríos Thank you Gracias.